¿Qué es el networking? Hola Emilio. Muy buenas. ¿Exactamente qué es el networking? El networking son todas aquellas habilidades sociales que ponemos en práctica para mejorar nuestra carrera, contratar talentos o para solucionar cualquier problema que puedan tener nuestras empresas o cualquier tipo de mejora que necesitemos en nuestra carrera profesional. Entonces para que el networking funcione realmente hay que tener un objetivo ¿y cuál ha de ser la actitud? El networking necesita unos objetivos claros y para conseguir esos objetivos hay que plantear una estrategia la cual en el corto plazo vamos a conseguir pocos objetivos pero es más pensando en el medio o largo plazo para establecer relaciones profesionales de confianza que son las que hacen que las cosas ocurran. Muy bien. Una pregunta que ahora como todo se le llama en inglés, ¿verdad? ¿Exactamente qué es un business angel? Un business angel es un inversor privado que invierte en startups o compañías principalmente de base tecnológica pero en realidad puede invertir en cualquier emprendedor de cualquier negocio que suele invertir una cantidad entre 5 a 50.000 euros por cada business angel en una empresa que cuando buscamos como emprendedor una cantidad mayor de inversión lo que hacemos es juntar a varios business angel que hacen esas pequeñas amortaciones para conseguir por ejemplo un máximo de 400.000 euros. O sea, business angel invierten de 5 a 50.000 y uniendo varios business angel podemos conseguir una mayor financiación. ¿Y qué te llevó a convertirte en un business angel? Me llevó a convertirme en business angel que a mí como emprendedor de internet y antes de ello como webmaster me fueron muy bien las cosas y entendí que lo mínimo que tenía que hacer era confiar en el mismo negocio que es internet, que son las nuevas tecnologías y confiar en la sangre de los nuevos emprendedores que empiezan a resurgir con fuerza, que tienen formas diferentes de resolver los problemas y que necesitan ayuda. Entonces lo mínimo de los emprendedores que han tenido éxito es que se conviertan en los mejores y primeros business angels de los emprendedores que ahora comienzan. Genial. Bueno y ahora volviendo un poco aquí al congreso web te queríamos hacer una pregunta tú como especialista en networking ¿Qué opinas del beer working? ¿Es mejor o peor el networking con beer? Entre networking con beer o sin beer, o sea cerveza o sin cerveza Yo personalmente el tema cerveza lo manejaría con calma porque sí, es muy buena forma de hacer negocio de soltar un poquitín la lengua, pero en realidad lo que queremos es que de nosotros tengas la mejor imagen posible y si es una imagen no asociada a una cerveza llegaremos posiblemente a conseguir contactos más elevados en cualquier tipo de jerarquía empresarial El networking con beer es muy habitual en España pero yo personalmente prefiero los ámbitos asépticos, profesionales prefiero que se mantenga una buena identidad digital y una buena imagen nuestra sin una cervecita cerca y la cervecita sí para los amigos O sea que es un primer paso simplemente Prefiero dejar la cerveza para los amigos y el networking para los negocios Muchísimas gracias Emilio Un placer